Hoy se cumplen 50 años del llamado Milagro de los Andes. El 13 de octubre de 1972 un avión se estrelló en plena cordillera a más de 3.500 metros de altura. Viajaban 45 personas, la mayoría jóvenes jugadores de un equipo de rugby uruguayo. Solo sobrevivieron 16. Después de pasar dos meses en la nieve a 30 bajo cero y alimentándose de sus compañeros muertos, dos de ellos, Roberto Canesa y Nando Parrado, decidieron salir en busca de ayuda. Y durante 10 días atravesaron los Andes sin ningún equipamiento. Fueron 38 kilómetros de una ruta casi imposible hasta que por fin vieron los verdes valles de Chile. Esa odisea se ha recogido en libros, en documentales, en películas, pero hoy en el telediario les hemos querido escuchar a ellos. Roberto Canesa es hoy un reconocido médico en Uruguay y en sus charlas transmite coraje y esperanza. Estuvo al filo de la muerte en los Andes. Dos meses después del accidente, junto a Nando Parrado, otro joven del equipo de rugby, atravesó la cordillera en busca de ayuda. Quedaban vivos otros 14 compañeros. Aprendí en la vida que cuando te desanimás, mirá de dónde venís y dónde estás para saber que vas bien. A Carlos Páez le fascina contar su historia de supervivencia. Lleva más de mil conferencias, la última en la Semana de la Moda de Nueva York. ¿Qué tiene que ver la historia de los Andes con la Fashion Week? Nada, pero tiene mucho. Tiene mucho, tienen que lidiar con la incertidumbre, con el trabajo en equipo, con la toma de decisión. Prisioneros de la cordillera pactaron alimentarse de quienes habían fallecido. Yo hago la pregunta al revés. Digo, ¿alguno de ustedes no lo hubiera hecho? Nunca nadie, mirá que te hablo de miles de personas, levantó la mano. Ni pesadillas ni traumas. La solidaridad del grupo y la oportunidad de vivir es lo que cada día les da fuerza a ambos. No me canso de decir que todos tenemos una cordillera y que cuando te pase te vas a acordar de nosotros y tenés que tener esperanza y enfilarte paso a paso a buscar los resultados. No quedarte en el parálisis de sentirte desgraciado porque ahí seguro que fracasás. Hay tantos elementos extraordinarios en este suceso que es casi imposible que la ficción supere a la realidad, pero lo han intentado. Es milagro, es morbo, es tragedia, sufrimiento y redención. Hay amistad, hay supervivencia y hay antropofagia. Un manantial para cualquier guionista. Dos años después del accidente, el escritor británico Pierce Paul Reed se hizo de oro con su bestseller Viven, realizado a partir de entrevistas a los 16 supervivientes nada más regresar. Testimonios en caliente. Curiosamente, esta versión de la historia, la que menos gusta a los protagonistas porque la consideran más morbosa, es la más conocida entre las decenas de libros publicados sobre el tema. A los 20 años del accidente, Frank Marshall, con toda la artillería de Hollywood y Ethan Hawke a la cabeza, rodó Viven, un taquillazo que todavía se recuerda. Pero ellos siempre han defendido que el libro que más se acerca a lo que sintieron es La Sociedad de la Nieve, escrito por Pablo Biersi, amigo personal del equipo de rugby, con una mirada más épica y espiritual. Este también atrapó a Juan Antonio Bayona de tal forma que su versión puede ser la mayor producción de un director español en cuanto a envergadura de medios. Más que lo imposible. J. Bayona está ahora montando La Sociedad de la Nieve, que se estrena en 2023, rodada en Sierra Nevada, Argentina y Madrid durante seis meses, con un equipo técnico de 150 personas y tres aviones construidos. Quizá engancha porque, como dice Roberto Canessa, todos tenemos una cordillera en nuestras vidas. La Sociedad de la Nieve, que se estrena en la ciudad de la Nieve, que se estrena en la ciudad de 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 la ciudad de